Soy Marisa Picó, yo antes de este curso me movía por el escenario, para arriba, para abajo y durante el curso he aprendido a fluir por el escenario, he aprendido a bailar las ideas que es algo absolutamente maravilloso y que de verdad veo que muy poquita gente hace. Es un aprendizaje que ahora voy a incorporar absolutamente a todos, todos mis cursos de oratoria, social media y todos los talleres que voy impartiendo por ahí. Ha sido enriquecedor y ha sido una formación que permite fluir y en el momento en que fluyes tú, yo creo que también lo transmites a los alumnos que tienes delante. Solo puedo decir que muchísimas gracias. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.